Tu nombre por favor, completo. Daniel Noira. ¿Nacionalidad? Austria. Austriaco. ¿Pero qué haces aquí en Coloclan? ¿A qué viniste al centro universitario? Pues, me dieron un premio. ¿Qué premio? En el marzo. ¿Por qué? Porque parece que yo trabajo mucho sobre la historia de la antropología de la región. ¿Qué te llamó para estudiar la antropología de la región? No, porque es muy importante, ¿no? Y poco he estudiado, o sea, por lo menos cuando yo empecé era todavía poco he estudiado. ¿Cuántos años tienes en México? Pues, desde el 92. ¿A qué viniste a México? A Hermandésia. ¿Y ya te quedaste? Ya, no sé qué me pasó, me quedé este chico. ¿Te quedaste definitivamente? ¿Qué significa para ti el premio Tenamastre? Pues, es un premio muy importante para los que trabajamos aquí, en esta región. Mucha gente importante lo ha ganado. Parece que algo bien de mi trabajo que me llama la atención. Claro. Y bueno. ¿Te imaginabas que te iban a dar este premio? No. ¿Cuándo te avisaron? Más de un mes. ¿Qué quisieras destacar de este evento? Pues, muy bonito evento y gente muy interesante que estoy convirtiendo aquí. Y muy buena esta universidad. ¿Algo más que quieras comentar? Pues, que sigan estudiando mucho y que también estudien mucho la historia y la antropología. Y, bueno, que respeten a los indígenas y que entiendan la importancia de la lucha por la autonomía. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? Miguel León Portilla en 2008. Phil Weigand en 2009. Jan Meyers en 2010. Marie Arethi Herz en 2011. María Teresa Cabrero en 2012. Salomón Inamad Citón en 2013. Andrés Fábregas Tuit en 2014. Guter Viet en 2015. Y Sara Corona en 2016. Dentro de su extensa carrera, el doctor Neura ha atendido de manera muy especial la temática de las etnias indígenas de la zona. Bajo su formación en la antropología y la etnología, ha estado presente en tierras, en estas tierras desde 1992, para hacer trabajo de campo con los mucholes en Jalisco, en sitios como Santa Catarina, Cuex, Comatitlán, y también en Nayarit para documentar su cosmovisión, el arte, la vida social y religiosa. Sus virtudes se extienden al campo de la investigación y conservación en el Museo Nacional de Antropología México, además de sus funciones como profesor en la UNAM y participaciones en las universidades de Viena y del estado de Arizona, además de la UNAM y participaciones en las universidades de Viena y del estado de Arizona. De esta manera damos término a este acto protocolario de inauguración.